Muy buenas noches y bienvenidos en quinta entrega de Facendera Deportiva. Ya hemos visto bastantes cosas, sobre todo nos quedamos con el episodio de la semana pasada en el que tratábamos un poco más de cerca todos nuestros deportes autóctonos, la tarusa, la calva, los bolos, pero por supuesto se nos quedaba un deporte bastante importante y que por supuesto tiene un espacio aparte como es el mundo de la lucha leonesa y para ello pues tengo a la protagonista de hoy, pero no vamos a hablar solo de lucha leonesa porque si para algo tengo a la protagonista que enseguida os voy a decir quién es, pues también es para tratar otro tipo de deportes porque vamos, la invitada que tengo hoy es que es todo una a todo camino, pero bueno primeramente muchísimas gracias por estar al otro lado, muchas gracias y sabéis que los que estén escuchando ahora mismo y viendo todo esto en youtube podéis sacar vuestros comentarios, vuestras sugerencias y sin más dilación pues vamos a empezar este quinto episodio de Facendera Deportiva, pero antes unos consejos. En el corazón de León, en pleno barrio húmedo, disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el bodegón asturleonés, local totalmente climatizado, tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir, somos expertos en cachopos, ven y prueba el de cecina, jamón ibérico, setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra, bodegón asturleonés estamos en la calle plegarias junto a la iglesia de San Martín, León, ¿lo vas a perder? Martín Auto Grupo de empresas líder en el sector de la automoción en León, Valencia y Zamora empresa especializada en venta, distribución, reparación, alquiler y renting de vehículos comerciales e industriales desde hace más de 60 años somos los distribuidores de vehículos industriales IVECO ven a vernos, estamos en el polígono industrial de León, parcela G30 de Onzonilla Martín Auto 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 Estilo de vida. La cochura. Disfruta, relájate, hace porte, come sano. Las legumbres La Cochura son bajas en calorías y ricas en fibra, fierro y proteínas vegetales que no falten en tu mesa. Para una alimentación sana y equilibrada, La Cochura. Tu paquete azul de legumbres naturalmente buenas. Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa. Una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso, ponemos a disposición de todos el sistema de donativos Bizum, ayuda a la crisis en Ucrania y a favor de Cáritas para dar apoyo a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros, desde la Fundación Caja Rural, aportamos los primeros 40.000 euros. Colabora con nosotros. Caja Rural. Al lado de la gente y al lado de Ucrania porque somos León. Con más de 350 metros cuadrados de exposición, en Bicicletas Carlos encontrarás una amplia gama de bicicletas, tanto de carretera como de montaña. Asesoramiento personalizado por profesionales con una amplia experiencia en el sector. Contamos con un amplio surtido en ropa, calzado y todo tipo de complementos. Y tranquilo, si tu bicicleta se estropea, contamos con un servicio de reparación. Ven a Bicicletas Carlos y disfruta de la vida a dos ruedas. Ya estamos de vuelta con este quinto episodio de Facendera Deportiva, hoy dedicado en especial a la lucha helonesa. Y vamos, tengo a la más grande de todos los tiempos de este deporte, como es. Mira, Marcos, muy buenas. Buenas noches. Bueno, muy poca gente que ha venido o que vendrá por aquí no tiene una de las cosas que tiene Miriam Marcos, que es una plaza con su propio nombre, Miriam. Bueno, sí, la verdad es que el ayuntamiento me la puso y ahí la tenemos en el pueblo guardándola, que nos proteja. En Montejos del Camino. ¿Cómo fue eso para que te diesen una plaza? O sea, me imagino que ya sabrías que te iban a poner una plaza, pero ¿por qué motivo? Bueno, la verdad yo no lo sabía. Yo había ido a ciertos europeos, había luchado aquí en León y cuando me sorprendió lo mismo que te puedes llegar a sorprender a ti. Cuando el ayuntamiento y la junta vecinal de Montejos decidieron entre las dos partes poner la plaza y, como no, es un orgullo porque, como todo el mundo te dice, pocas personas la tienen en vida. Así es, así, precisamente eso, en vida. Y sobre todo, pues en ese momento ya pasaste de ser la niña de Montejos a la niña con calle, la niña con plaza, se lo agradecemos, por supuesto, a Fulgencio Fernández. Sí, la verdad es que Ful es el que realmente nos pone a todos en la lucha de Leones a los motes, ¿no? Nos bautiza, por así decirlo. Vamos desde el principio, hemos hecho un pequeño break, pero ahora vamos a donde el principio. Hay una anécdota muy bonita que me contaste en su día cuando hicimos la entrevista de cara a lo que era el mundo de la lucha de Leonesa para Marca y es cómo te iniciaste con este deporte. Pues la verdad es que no conocía la lucha de Leonesa. Yo no sé que ahora, después de todo, Antonio Barreñata sacó muchas gestas de los que son mis familiares y han sido mis familiares que habían hecho la lucha, pero yo la verdad es que no había oído hablar nunca de la lucha de Leonesa. Y estando en el colegio, en uno de esos horarios que, como cuando íbamos a clase por la tarde, el rato que tenías de comida, el rato que hacías actividades antes de volver a la clase, pues estábamos jugando al frontón en el colegio de San Andrés. A mí se me escapó una pelota hacia unos ventanales, fui a por ella y de repente, pues yo me quedé sorprendida porque detrás de esos ventanales había gente agarrándose a un cinto y haciendo unas cosas que yo nunca había visto. Devolví la pelota a mis compañeros, yo me quedé allí mirando un rato, piqué a la ventana, me abrió un señor que estaba allí dando la clase, bueno, de aquellas era un chico y de ahora todavía sigue siendo un chico. Era un chico y le pregunté qué era aquello, me lo explicó, me dijo, ¿te gusta? Si quieres venir a probar, el siguiente día que damos clases es este. Allí fui y hasta el día de hoy. ¿Quién era ese chico? Jesús Oblanca. Jesús Oblanca, que desde entonces ha sido tu entrenador, tu monitor y luego te ha pasado el testigo a ti. Es mi entrenador, mi monitor y es como quien dice uno de parte de mi familia. Es el que mejor me conoce, el que ha sabido la tecla que ha tenido que tocar cuando había momentos flojos y el que cuando había que decirte, oye, relaja, también lo ha hecho. En ese momento me imagino que no podías pensar que desde ese momento la lucha lonesa estaría tan ligada a ti en toda tu vida. La verdad es que nunca lo pensé, era un deporte que veías, pues como otros muchos que puedes practicar a lo largo de tu vida y la verdad es que nunca pensé que me iba a llegar a enganchar tanto como realmente me he enganchado y me enganchó. Antes de seguir con la entrevista, por supuesto, para los que no sepan quién es Miriam Marcos, qué es todo lo que ha hecho en el mundo de la lucha lonesa, pues hemos hecho un pequeño vídeo resumen para saber cómo de luchadoras. Miren, así que vamos a verlo. Miren, así que vamos a verlo. Lo más anecdótico sobre todo de este vídeo es que en ninguno de esos combates es lucha lonesa porque es otro torneo que es el torneo de luchas internacionales celtas. Bueno, de eso ya hablaremos un poco. Ahora me quiero centrar en la lucha lonesa y me quiero centrar en el año 2007, que es cuando consigues tu primera liga de verano. Pues sí, en el año 2007 consiguen sacar la lucha femenina, individual, para que no fuéramos luchando con chicos. Y es realmente un año un poco difícil ya que era el cambio y había que llegar a conseguir unos acuerdos y es la primera liga que conseguimos ese año. Me imagino que bastante especial para ti al ser la primera. Bueno, especial son todos, todos los momentos que tienes en la lucha son especiales. Al fin de cuentas no te vas quedando solo con los detalles, sino con las vivencias. Es mucho más importante que un trofeo que puede llegar un año en el cual nadie se acuerde de esa competición o nadie se acuerde de quién ha ganado. Si no es gente que lo lleva muy controlado, te quedas con las vivencias, la verdad. Después de ello le siguieron, aquí tengo que pararme a leer, 2008, 2009, 2010, 2011 fuiste subcampeona, si no recuerdo mal, 2012. A ver, es verdad que la ciclón es Cecilia García, pero es que tú eres un auténtico tornado, Miriam. Bueno, el año que quedé subcampeona tuve, he tenido mala suerte, he tenido un par de lesiones justo cuando mejor estabas, lesiones de larga duración, pero bueno, nos recuperamos, volvimos, estuvimos haciendo lo que podíamos y sobre todo seguir disfrutando de la lucha lionesa e intentando que los aficionados la disfrutemos todavía. Además de ligas de verano, por supuesto, está el campeón de campeones, 2007, 2008, 2014, 2015 además, en tu peso y en superior, 2010 y 2013 en tu peso y llegamos a 2016, ligeros, medios, pesados, algo que nunca había conseguido nadie. Sí, yo tampoco lo sabía, era algo que luego llegado ese día, Antonio sobre todo, que lleva mucho más control de la lucha lionesa. Tenía ahí todos los apuntes y toda la biografía. Sí, sí, y realmente era el que casi me llegaba a decir que si lo conseguía era algo histórico, lo pudimos competir y lo sacamos adelante, algo entrañable, algo que todas las compañeras que tenías en ese momento compitiendo contigo venían muy fuertes y tú tenías que centrarte mucho más todavía. Antes de esa competición, tú ya sabías que si hacías esto, pues podías pasar a la historia, si no lo habías pasado ya, claro. Bueno, pasar a la historia realmente... Dentro del mundo de la lucha lionesa, por supuesto. La historia realmente, porque yo creía que ya había alguien que podría haberlo conseguido, pero luego todos me dijeron que, vamos, la gente que estaba más me decía que en un mismo día no lo habían conseguido tantas personas. Es que, vamos, ya es difícil ganar un campeón de campeones, pues imagínate los de las tres categorías. Llegamos a los más especiales, el campeón provincial 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2013, para un luchador, me imagino que el provincial es la meca de la lucha lonesa. La verdad es que sí. Volvemos a repetir lo mismo, que todos son especiales, ya sea una liga, ya sea un campeón de campeones, el que más nos gusta a todos. Realmente, eso es un provincial o quizá... Que te graben la villa con el nombre. Claro. O quizá, ya si nos vamos un poco más allá, un ribera-montaña, ¿no? Que no luchas por nada, sino por la honrilla de la ribera o de la montaña, de la zona que estás defendiendo. Y que precisamente nos estabas comentando antes, fuera de cámara, que podías competir por los dos lados. Bueno, realmente yo podría competir por los dos lados, porque yo donde he nacido, ni soy de ribera ni soy de montaña. La sangre viene de la ribera y de la montaña, padres de montaña, madres de ribera. Pero bueno, he luchado siempre por la ribera porque es el pueblo por el que has luchado y quizá tampoco se ha cuadrado el luchar por la montaña. Que esa es otra que aún no hemos comentado. Miriam Marcos es nacida en Valladolid, vino a los 12 años aquí a León. Pero luego, cuando empezaste a practicar este deporte, ya lo comentabas antes, es cuando Antonio Barañada se puso la lupa, empezó a sacar genealogías. Y parece ser que bastantes familiares tuyos tuvieron gran arraigo en la lucha leonesa. Pues sí, yo no había oído hablar nunca de la lucha leonesa, ni siquiera a mi padre, que es el más cercano que podría haber oído hablar de la lucha leonesa. Y él con sus hermanos, cuando iban a guardar el ganado, debían de agarrarse en los prados con las vacas. Luego me comentaron que mi tío Resti, el de la arcina, sí había hecho algo de lucha leonesa y había sido bueno. Y me sacó Antonio, que mi bisabuelo, de Soto y a mío, había sido campeón de lucha balto, de brazo partido, y que debía ser muy bueno. Además, has mencionado antes ese Montaña-Ribera, año 2007, y te llevas el Mazapán. El Mazapán, para el que no lo sepa, es el que más contrica antes de Rive, porque la lucha, el Ribera-Montaña, podríamos decir, si el provincial es el Mundial, el Ribera-Montaña, o mejor dicho, si el provincial es la Champions, el Ribera-Montaña es el Mundial, porque va por selecciones. Sí, y es una de las cosas que más disfrutamos, porque realmente solo luchas por una honrilla de defender tu zona, no luchas por dar nombre a nada más, ni por una gesta para ti, sino por la gesta que todos los luchadores, sean del club que sean, al final hacéis un grupo en el cual estáis defendiendo todos los mismos colores. También te quería preguntar, precisamente, para los luchadores que defienden tanto Montaña como Ribera, creo que era exactamente en el documental que publicó la Junta de Castilla y León, de Ser y Sentir de los Agarres, que hablaban de esa competitividad que había, pero siempre solo dentro del corro. Luego, después de ello, pues es una gran familia luchística. Pues la verdad es que sí, todas las rivalidades que te acabas encontrando, ya sea Liga de Verano, ya sea Pre-Equipo, ya sea en Ribera-Montaña, lo que mejor podemos definir es la unión que se encuentra después de todos los luchadores, de los grandes amigos que llegas a hacerte, de los grandes compañeros que te vas encontrando a lo largo de los años en los que estás por los corros, y de las grandes personas que te vas encontrando en los corros. Lo mencionabas antes, me voy a detener el año 2007, porque es cuando sacáis por fin una liga femenina de lucha leonesa. Antes, pues como bien estabas diciendo, erais chicos contra chicas. ¿Qué supuso para ti, por supuesto, siendo una de las principales precursoras, sacar esa lucha femenina, ese avance en este deporte? Pues para mí fue llegar y decir, no nos hemos rendido, hemos conseguido hacernos un huequito entre los chicos, y sobre todo ahora podemos llegar a hacer lo mismo que hacen ellos, como en el fútbol, como en otros muchos deportes, y es muy importante, todos los pasos que acabamos dando cualquier equipo femenino ahora mismo que se está equiparando a los masculinos, es un pasito más en la igualdad. Así es, así es. Cuando hicimos el episodio de Radiomarca, con Rodrigo Ferrer, con Antonio Barrañada, con Fulgencio Fernández, te llamamos en ese especial de la lucha leonesa, y nos contaste una anécdota de un caso que te había sucedido con un espectador, y que además le diste una lección que me imagino que nunca olvidará. Si pudieras también aquí en Facendera, pues recordar cómo fue eso. Pues creo que te refieres a en el que estaban luchando unas compañeras, y él decidió, bueno, increparlas un poco, podemos ya decirlo así, y decirnos que deberían de estar fregando, ¿no? Yo en ese momento pasaba por allí, y... Tú no estabas luchando en ese momento. No, no. Yo cogí, y me acerqué al señor, agarré un cinto, me quité el mío, se lo di, y le dije que por favor, que si quería que bajara de la grada, y luchábamos él y yo, a ver si deberíamos de estar fregando. Él me decía que no, que la cosa no iba conmigo, sino que era por otras compañeras, y yo le dije, pues la realidad. Si ese feo se lo haces a mis compañeras, me lo estás haciendo a mí. Yo creo que lo más importante, yo no obligo a nadie a que vea la lucha leonesa femenina, pero sí es cierto que si vas, tienes que respetar igual que al resto. Nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie, y si mis compañeras tienen que estar fregando, yo también tengo que estar fregando, como él decía, ¿no? Luego él me decía, no, no, tú no, que tú puedes llegar a ponerte a luchar con algún chico, y todavía a alguno seguro que lo tiras. Da igual, yo creo que todas somos iguales, y todas estamos demostrando que a la hora de la verdad, ahora mismo, estamos haciendo combates importantes como los de ellos. Una lección, me imagino, que nunca olvidará ese espectador, y precisamente, centrándonos un poco en lo que ha sido esta generación de luchadoras, ahora mismo Cecilia, que hablábamos antes de ella, Prestila Martínez, que por primera vez en la historia ha ganado todos los corros de una temporada, Luzma con ese campeón de campeones, ¿cómo ves a estas futuras promesas? Y no tan futuras, porque vamos, es verdad que son jóvenes, pero que ya están ahí en categoría senior. Claro, todas llevan mucho tiempo haciéndose un hueco, buscándose un hueco, todas ellas tienen que entrenar lo mismo que llegan a entrenar ellos, ¿no? Para llegar a estar, en un caso como el de Priscila Martínez, este año ganar todo, y Cecilia, y cualquiera de las que estamos ahí, ¿no? Estamos demostrando que estamos sacando buena lucha, que estamos consiguiendo utilizar todas las mañas como hacen ellos, y que mejor que ellas sigan hacia adelante, ¿no? Así es, así es, y de momento lo que se está viendo, además con esas camisetas que es apoyo a la lucha femenina, pues es algo que sigue continuamente hacia adelante, por supuesto no puedo olvidarme, lo hemos visto antes en el vídeo, las luchas celtas, y es que ha sido campeona, aquí tengo que volver a leer, 2001, 2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2016, en 2019 también, que fuiste allí a Islandia, nombrada en 2016 creo que mejor luchadora europea, y es que además aquí es con especial proeza porque no es vuestra lucha. Sí, para mí uno de los años más especiales, como hablábamos antes, será siempre el 2016, ¿no? En el 2016 haces la liga de verano aquí, yo no pude llegar a luchar todos por cuestión de trabajo, por otras vicisitudes, después nos vamos al europeo, ganamos el europeo, me nombran mejor luchadora del europeo, ¿eso en qué año fue? En 2016. En 2016, vamos, esa es la buena. En Francia, estás en Francia, tienes el pabellón de Francia lleno, el Bresa Arena, En Francia, en Bretaña me imagino. Sí, sí, un pabellón que les habían preparado impresionante para esa competición, llegas, luchas, ganas en la final a la francesa, hay una anécdota la cual, bueno, yo no soy muy de gestos, pero ese día me salió uno porque está el árbitro, vamos, la mesa está diciendo mi nombre, y el árbitro levantaba la mano de la otra, y me tengo que girar para decirle que no, que me estaban nombrando a mí, para pasar a la final, y sí, hay un gesto que hay gente que sí lo reconocerá, porque me salió muy de dentro, cuando te lo querían robar de esa manera, te clasificas, vas a la final, llegas a la final con la francesa, ganas, el estadio estaba, vamos, el pabellón estaba, unas voces como son ellos, animando siempre. Siempre que Francia-España también estaría ahí bien inculcado, ¿no? Sí, sí. Cuando de repente le das la caída a la francesa, y se queda el pabellón en silencio, eso te hace tener una sensación que solo es vivirlo, ¿no? Pues se acaba todo el campeonato, y cuando están nombrando a quién va a ser el campeón absoluto femenino y masculino, yo no me lo esperaba, la verdad. ¿Te sorprendió? Creo que había habido otros años que igual sí hubieras creído que lo ibas a conseguir, pero estabas solo con tus compañeros y deseabas conseguir lo mejor para la selección, ¿no? Allí en Bretaña es la Wuren, puede ser, Sí. Que es agarrarse sin cinto, ¿no? No, la Wuren es la que tiene la chaquetilla, la que salió antes en el primer vídeo, que te agarras una chaquetilla que es parecida al judo, y las caídas suyas son muy... Puedes inflarte hasta los cinco minutos dando caídas y no te van a pitar nada, y en una mínima, de repente, ellos te sacan un LAN y te lo pitan y te quedas con la cara, ¿no? También hay que decir que esta conexión que hay entre todas las naciones celtas, entre todas las luchas celtas, también se puede ver que luchadores de otras, como puede ser la Bajol, como puede ser la Wuren, como pueden ser muchísimas luchas, se quedan con cosas de la lonesa, ¿no? Sí, la verdad es que tanto nosotros nos hemos cogido cosas de ellos, como ellos han cogido casi bastantes más nuestras, porque ellos antes no les veíamos igual tirar unas cadriladas, que ahora las dan casi igual, o mejor que tú, unas medianas, y ellos las llamarán como quieran llamarlas, pero hemos visto que han ido cogiendo muchas cosas nuestras. Y también, aparte de los campeonatos de luchas celtas, también tenemos los de luchas al cinto, por ejemplo, me parece que fue quien me comentaba, Antonio Barrañada, la Tata Curesis puede ser, una que hay allí en Turquía, que también, por supuesto, pues también participabas. Sí, estuvimos en Ucrania, que nos fuimos al campeonato del mundo de luchas al cinto, estuvimos en Togo, en Togo luché solo a cinto, a la de allí no podía luchar, porque se luchaba con el torso descubierto, y entonces ya hay ciertas cosas que allí no te permiten, pero sí, gracias a Dios con la lucha leonesa he disfrutado de otras muchas luchas, y de convivencias y cosas, que como te digo, siempre son las cosas con las que me quedo, los viajes que has realizado, la gente con la que has estado, las vivencias que has tenido, y todo lo que has disfrutado de ello. ¿Cómo es representar a, y es que ya no es representar a tu país, sino representar a tu tierra, representar a tu pueblo, en lo que son territorios europeos, o incluso me podría ir un poquito más allá, porque también se tocaba parte asiática, es que ¿cómo es llevar la bandera de León por toda Europa? Pues la verdad es que siempre, siempre es un orgullo, ya sea la de León, ya sea la de España, ya sea la de tu tierra, ya sea la de tu país, siempre va a ser un orgullo, si lo haces con todas las ganas y la ilusión, siempre va a ser muy bonito. Dentro de los escenarios en los que has combatido, ¿te quedas con alguno? A lo mejor mucha gente señalaría a Riaño, por ser el maracana de luchar con eso, pero me imagino que vosotros los luchadores, pues tenéis siempre un escenario, que se queda ahí por algún hecho. Claro, está que uno de los con los que todo el mundo nos quedamos es el de Riaño, el maracana que hay allí en Riaño. Con el pantano visto. Sí, claro, y la cúpula, todo de madera, que aún estando cubierto, miras el verde y lo tienen súper cuidado, lo tienen muy especial, y yo creo que ya es lo que hablamos, es ese lugar, ese lugar siempre va a ser especial, un luchódromo, yo creo que debería de haber más, por muchos pueblos más, pero es muy difícil llegar a tener todo aquello. Además nos contaba, creo que era precisamente Antonio Barreñada, que en un origen el luchódromo no se construyó para albergar corros, para albergar combates, sino que era, me parece que era una feria gastronómica, así que lo que está claro es que, tú ves el luchódromo, como su propio nombre indica, ya es relacionado con la lucha, finalizando un poco con la lucha honesta, por supuesto, y es de donde precisamente acabas de venir, tu labor como monitor, aunque dejases la competición a nivel profesional, a nivel personal, siempre le has querido inculcar todo esto a los niños. Por desgracia, me tuve que desvincular sin yo quererlo, entonces eso nunca te va a dejar que sueltes a la lucha lonesa, ni que te desvincules de ella, porque no te has ido porque digas, va, pues ya no puedo luchar más, ya no estoy físicamente bien, no colgaste el cinto de forma intencional. Eso es, entonces siempre vas a querer estar enganchado, además es un deporte que yo no lo, como no lo había visto nunca en mi vida, jamás iba a pensar que me iba a llegar a enganchar, igual que me ha enganchado la lucha leonesa, yo disfruto con los niños casi tanto como entrenando yo, les ves, ves las ganas que ponen, ves la ilusión, ves al más pequeño que le acaban de dar dos caídas y él quiere seguir agarrando a un cinto, le ves entrenar y quiere seguir entrenando, siempre, tú en cualquier momento que ves a dos niños, les miras y al final van a acabar agarrados, los ves en los corros, los ves en todo. Y me imagino incluso que tú te cansarás más que ellos, porque hay una imagen que precisamente fue en las fiestas de San Froilán, cuando hicimos esa pequeña demostración, que es que sales más cansada incluso que los niños. Bueno, es que en San Froilán, el tiempo que estuvimos en la catedral, para mí fue intenso, 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 la verdad sea dicha. También Omar nos lo decía, correcto. También fue intenso, intenso, yo llegué a un punto que los niños disfrutan casi, agarrándose contigo, que están buscando él a ver si te dan la caída, ¿no? Esa caída que a ellos dicen, pues, por ejemplo, he tirado a Miriam Marcos, y llegó un punto que, si estuve en la catedral tres horas, no sé si me dejarían parar media hora, que los padres ya les decían, pero dejarla parar un poco. Y ellos disfrutaban luchando contigo, y tú que les vas a quitar esa ilusión. Por supuesto. No se puede, ¿verdad? No, no, vamos, y cuanto más, mucho mejor. ¿Cómo llegan las futuras generaciones? Porque es verdad que, sobre todo, a lo mejor, la Liga de Invierno, más conocida como la Liga de Equipos, es la que más se centra en la base, pero, por supuesto, la Liga de Verano también tiene sus corros particulares de base. ¿Cómo están llegando esos futuros luchadores? Pues, yo los veo con muchas ganas de luchar. Yo, hay niños que, en la Escuela de la Virgen, niños que son de aquí, de León, niños que los padres los acercan a entrenar contigo a la Virgen, que siempre es de agradecer, que quieren hacer horas entrenando, que eso es muy importante, porque nadie llega a ser nada de la nada, si no echas horas a lo que quieres dedicarte, no vas a conseguir ser nada, ¿no? Y les ves que ellos quieren entrenar, les ves que ellos quieren que llegue el verano, ha llegado ahora una competición de interescuelas que quizá no era el momento más apropiado. Que terminó la Virgen, además, me parece. Sí, vienen de estar, pues, todo el verano zurrándose, todo el verano, porque estos niños han tenido 30 corros en verano, son muchos corros para ellos, que hay fines de semana que no han podido descansar ningún día, o que han estado todos los fines de semana seguidos y no han podido descansar y hacer cosas que ellos querrían hacer, ¿no? Y no les ves, no les ves nunca quejarse, no les ves decir, jolín, pues, me voy a perder otra vez este fin de semana de hacer cualquier cosa, ¿no? Les ves querer agarrarse más y que si en el día anterior perdieron, ir a buscar, ellos mismos buscar intentar corregir los fallos que han cometido y yo no la creía la más apropiada ahora para haberla hecho, quizá hubiera sido mejor cara a febrero para que se volviesen a poner a luchar con ganas y coger luego la liga de verano, la de invierno y la de por equipos y ir adelante, pero bueno, ellos han querido seguir, han ido a los cuatro corros casi todos los niños, el que no ha ido ha sido, he tenido, me parece, uno o dos que no han ido por lesión, que se lesionaron uno de ellos, pero los demás han querido, a pesar de la chaqueta que llevaban ya todo el verano. Por supuesto, algo muy importante que se enseñan, aparte, por supuesto, de todas las mañas, de saber a pelear, sobre todo, pues es la nobleza de ese deporte que al final de todos los corros el vencedor aúpe al vencido y viceversa, vamos, me parece que eso es una muestra de que este deporte, por supuesto, no es nada agresivo, no hay que poner esa etiqueta y que sobre todo es una nobleza que se tiene aquí en esta tierra y en este deporte. Yo quizá sea una de las cosas que más me sorprendió, quizá ver como siempre el vencedor levanta al vencido y el vencido al vencedor es algo que dices, es un deporte que tiene otro chip, y otro gustillo, porque dices, nadie se cree mejor que nadie, nadie va a ir a menospreciar a un rival y sin embargo, luego al final haces esa honra de levantar el vencedor al vencido y el vencido al vencedor y ves gestos que son impresionantes. Y me imagino que eso es lo que se intenta inculcar desde siempre porque además viajando por toda Europa ¿también se hace esto en el resto de luchas o es algo que define a la lucha lonesa? No se solía hacer porque sí en Francia es cierto que cuando te saludas antes de un combate se chocan las frentes tres veces. Es una cosa así que también nos sorprendía. Al final, ellos cuando han venido aquí y han visto en la lucha lonesa que nosotros levantamos el vencedor al vencido a veces ellos también han llegado a hacerlo allí en sus deportes. Porque no es solo las mañas lo que se inculca sino también esta muestra de nobleza que tiene este deporte. Sí, sí. Cerramos apartado lucha lonesa entre paréntesis porque es que Miriam Marcos más o menos lo está comentando un poco aparte de lucha lonesa pues practica un montón de deportes que sí padel que sí ciclismo. Fútbol sobre todo. Lo primero que te quiero preguntar es si no preferirías que el día tuviese 27 horas, 28 en vez de 24 solo. Bueno, pues quizá ya no quiero más, ¿no? De las 24 ya no quiero más. A lo mejor hay alguien que vende horas por ahí. Yo ya no quiero comprar más te lo prometo. Dejamos como hemos dicho la lucha lonesa porque nos vamos a centrar en otro de los deportes que practica ahora mismo como es el fútbol sala. También podríamos hablar un poco de fútbol. ¿Cómo empezaste en el mundo del fútbol? Porque me imagino que probarías de todo en tu juventud. Pues la verdad es que yo al fútbol pues lo que jugabas con tu hermano, ¿no? Yo tengo hermanas y tengo hermano y al fin de cuentas cuando a tu hermano le hacía falta alguien te llamaba, ibas, jugabas con él y con sus amigos y al final te metes el gusanillo en el cuerpo del fútbol, ¿no? y empecé así. La verdad es que iba, ellos te dejaban jugar, ellos disfrutaban, cuando no es hasta te llamaban para jugar con ellos y así empezamos dando los primeros pasos. Luego ya fue aquí en León, cuando llegué a León, bueno, en Valladolid ya querían haberme llevado a jugar a Valladolid, pero claro, mi padre era imposible ya compaginar más cosas, tenía cuatro hijos, no era capaz de compaginar más cosas y yo todavía era muy pequeña, ¿no? Cuando llegamos a León, ¿en qué año llegasteis a León? Yo por el 94, me veo un entrenador del León FF y me dice que, bueno, él entrenaba a la peña y me dijo que había un equipo de León femenino, ¿El León fútbol femenino? El León FF, que por qué no iba a hacer las pruebas con ellas y por qué no lo intentaba, que con lo que me gustaba el balón, que por qué no lo intentaba. Pues le hicimos caso, fuimos, probamos con el León FF y allí estuvimos siete temporadas de fútbol. Exactamente, desde el año 1998 al año 2005, un fútbol que no es el que practicas ahora, ¿cómo se te dio el fútbol hierba? Se me daba bien, la verdad, yo creo que haciendo ganas, todo el que quiere puede hacer algo, si no quieres no vas a conseguir nada nunca, esa es la realidad. Entonces, a mí me gustaba mucho el balón, nunca, el fútbol sala sí que lo veía menos porque veías como que menos, había menos chicas, jugando a fútbol sala era más, y la verdad es que cuando llegué al equipo de fútbol pues encontré una gran piña, llegué a coincidir con Celsa, jugué con Celsa, jugué con María, con Pitu, con Susana, jugué con muchas compañeras que a día de hoy sigues teniendo un buen rato y te llegas a juntar como hay en ese vídeo, en esa foto que habéis puesto, pues esos son recuerdos de viejas glorias, cuando nos juntamos ahora a jugar contra el Olímpico, las viejas glorias de León contra las del Olímpico con las chicas que están jugando hoy en día en el Olímpico. Claro, porque precisamente sabemos todos que el León fútbol femenino tuvo esa fusión que es ahora mismo el Olímpico de León, ¿te está gustando la evolución que tiene ahora mismo el fútbol femenino? Me está gustando mucho y hoy sin ir más lejos, un ratito que tuve ahí comiendo, estuve viendo el documental de Alesia Putillas, una pasada, veo que realmente es lo que ella dice, ya no está luchando por ella, sino por las generaciones venideras que tengan una igualdad que los chicos y tengan su hueco y me parece genial, yo veo que ahora mismo tanto el Olímpico de León como la cultural la unión que ha tenido con el trabajo femenino, pues lo veo magnífico, tenemos que seguir aportando por las chicas y seguir disfrutando de todo esto. Además, sobre todo Alesia Putillas que en ningún español de la historia ha ganado dos balones de oro consecutivos y ahí está la jugadora del FC Barcelona. Después del León fútbol femenino ya te aventuras más al FC Sala y justamente en todo un ranking de aquella era el mejor equipo de la provincia. Bueno, me aventuro o buenamente me dejo el guiar, ¿no? El balón de fútbol Sala me costó, pues, no te exagero, pero igual cuatro meses o así para llegar a hacerme al balón de fútbol Sala después de haber estado jugando a fútbol que yo... ¿Más al balón o más a ataque, defensa, ataque, defensa? Es un continuo... Yo creo que era más el balón. Tú el balón de fútbol Sala lo golpeas y acabas saliendo. El de fútbol Sala te cuesta, ¿eh? No, no. Pesa bastante más. Pesa mucho, solo son tres botes lo que tiene que dar. Luego los controles. Los controles en fútbol Sala siempre tienes que pisar el balón. Si quieres llegar a ser alguien o pisas el balón... Eso nos lo decía el entrenador. No lo controlar con la planta. Claro, claro. O pisas el balón o no consigues ningún control, ¿no? Me costó un poco eso y luego realmente conseguimos un grupete guapo de chicas. Coincidimos... ¿Juegáis en el pabellón? O sea, en el... En San Esteban, el pabellón. O en el chef. Dependiendo porque como coincidían tantos... Había tantos equipos jugando... Ya no solo de fútbol Sala sino de baloncesto, balón, bueno... Antes yo había de todo. ¿Baloncesto y balón mano no probaste? Sí, sí, sí. He tenido pinitos, pero... El baloncesto creo que... Prefieres el balón con los pies. Tenía que haber comido unos cuantos petits fiches más y eso que ya los comía con abundancia, pero no veía que creciera entonces no me veía para cruzarme con aquella gente que era tan grande, ¿no? Y el balon mano también lo probé, pero... Bueno... Mejor el balón en los pies que en las manos, ¿no? Creo que las manos las tengo para agarrar en un cinto y... Y ya, sobre todo. Y ya lo dejemos. En 2008 pasa lo que pasa que el RAM desaparece y tú pones rumbo a Galicia. Sí, la verdad es que coincidió un par de años que decidí... Bueno, me fui de vacaciones, allí empecé a ir a entrenar con una de las amigas que tenía, me propusieron hacer ficha, hice ficha, allí se puede jugar todavía a fútbol y a fútbol sala. Probé las dos cosas allí. Empezaste en el Onza de Lira, ¿puedes decir? Onza de Lira, que está en Redondela, sí. Está en la gasolina de Redondela que te encuentras según vas antes de la entrada de Vigo y empecé otra vez el fútbol, estuve dos años en el fútbol, lo disfrutas, allí tiene mucha calidad, en Galicia hay mucha calidad de fútbol, la verdad. De fútbol y de fútbol sala, me imagino, porque acto seguido al estar en el Onza de Liza, el Vigo Bello, me parece. Que eso ya era de fútbol sala, me imagino. Y ya luego, pues aprovechabas, ibas el fin de semana, según salías de trabajar, cogías ruta, ibas, entrenabas a fútbol el viernes y el sábado jugabas a fútbol o jugabas a fútbol sala. Tú vivías allí, me imagino, ¿no? No, no, vivía aquí. Tú ibas de Leona. Fui aquí, trabajaba, iba para allí. Es que Vigo no está, vamos, es una de las zonas más alejadas de Galicia, jugar. Sí, sí. Y allí, claro, ir a entrar. Dos años y, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? La distancia, era una chaqueta muy grande todos los fines de semana. Iba a todos los que podía, tampoco me iba a ir todos, porque, pero bueno, si me fui la mayoría, no todo el día. ¿La gasolina quién la pagaba? La gasolina la pagaba, ¿no? Por favor. Después del Vigo Bello, el Legio Gémina, ¿no? Allí mismo de... Aquí. Ya, eso es León. Ah, que es eso. Volví para León, empecé con el Legio Gémina, que es lo que es ahora el trepalio femenino. Sí. O sea, ¿entró abajo? Sí. ¿En el pabellón del Camino de Santiago? No, entrenábamos, ese es la Virgen del Camino, nos dejaron el pabellón de la Virgen del Camino, ahí fueron nuestros principios, con David Casado. Para encontrarte, abajo en el medio. La capitana, ¿no? Sí. Empezaba con estas chicas que acaban de salir de escuelas y estuve un par de años con ellas y luego decidí que quería luchar por una liga. No las menosprecio a ellas, ¿eh? No, no, es a querer competir. Pero ellas eran jóvenes, había otro equipo aquí en León, que eran gente un poco más veterana, con las cuales había posibilidades de llegar a ganar una liga y me lo propusieron y decidí hacer el salto, ¿no? Y me imagino que te refieres al Chozas de abajo. Al Chozas de abajo. ¿Cómo es el Chozas de abajo? Porque primero me parece que estuviste en el B, ¿no? Y luego ya... Sí, estuve en el B el primer año y después nos propusimos ir al León FSF, que entrenábamos en... en Luis Vives. Ese es el que se conocía como León United, ¿no? No. ¿O ese era otro equipo? Ese es otro. Es que... ¿En cuántos equipos has estado, Miriam? Ya perdí la cuenta. Sí, a la hora, la verdad, nos ponemos a mirar. Casi son las mismas jugadoras siempre. Sota, caballo y rey. Unas para arriba, unas para abajo. Cambia de nombre. La mala suerte que hemos tenido en León no tener un apoyo de una institución grande, ¿no? Cuando estuvimos en Chozas nos apoyaban mucho Chozas, dejaba pabellón. Pabellón... Mira el pabellón que tenía Chozas con pista de segunda. Sí, sí, sí. Una pasada. Y decidí empezar en el B, luego subí para el A con las chicas y ganamos en 2014 una liga. En 2014 ganasteis la liga. Y luego me voy ya al año 2017, haces otra vez las maletas, por así decirlo, las maletas al menos del coche, porque te ficha todo un Atlético Benavente. Sí, el Atlético Benavente... Es, por cierto, el equipo en el que aún estás, después de cinco temporadas, me parece. Cinco temporadas, digamos. El Atlético Benavente me hace una propuesta. Nosotros ya estábamos aquí un poco en León. Estábamos sufriendo porque los viajes los hacíamos en nuestros coches, los pabellones los teníamos que pagar y eso que llevábamos León FSF. No teníamos ayuda. Nos costaba mucho. No pudimos ascender el año de la liga porque no teníamos una ayuda y si una liga regional ya nos costaba llevarla a cabo, imagínate intentar ascender a segunda que te tienes que ir a jugar a Barcelona, a Madrid... Claro, ya es plano nacional, total. Es imposible, era imposible. Entonces, me hace la proposición del Atlético Benavente, yo le comento que tengo otras tres compañeras, me parece que eran tres compañeras y la entrenadora, que si querían, podía hablar con ellas y si todo cuadraba, pues nos íbamos para allí. Si no, yo me quedaba con ellas aquí, claro estaba. Se lo propongo a ellos, ellos me dicen que van a hablarlos, yo le digo que voy a hablarlo con mis compañeras, llegamos a un acuerdo, cogimos las maletas e hicimos ruta para Benavente. Y en el Atlético Benavente nos lo comentabas cuando hicimos el especial de Historia del Fútbol Sala en Radio Marca, que vamos, una auténtica caldera cada día los partidos, la gente volcada totalmente, encima que me parece que el primer equipo pues también compartían los médicos para vosotras, que no os faltara nada, me imagino que los mejores años de Fútbol Sala para ti. Bueno, no sé si los mejores, pero sí es cierto que en los que hemos visto menos necesidades, sí. Llegas a una Rosaleda, tienes a la esquina 10, que es la afición del Atlético Benavente, que eso levanta, vamos, hasta el ánimo cualquiera, ¿no? Sin ir más lejos, tengo un recuerdo de ir con una vila en la primera parte perdiendo 4-0 y salir a la segunda y empatarles a 4, ¿eh? Por favor. Así que, luego tenemos el frente blanque azul, que también es la otra esquina que hay para el otro lado del pabellón, que también están animándonos mucho. Encima, al ser un pabellón, es que se escucha todo, eso debe de ser para los rivales. la grada encima hasta arriba, las voces entran directamente al pabellón y es una pasada, ¿no? Cómo se portan con nosotros la junta directiva, cómo nos ayuda económicamente en gasolina para los viajes, la alimentación, los viajes te llevan en autobús, vamos, gracias a Dios se están portando con nosotros muy bien. Y también hay que destacar que de la misma forma que en Vigo, vamos, Benavente-León, Benavente-León. Es verdad que es un poquito más, un trayecto un poquito más cercano, pero aún así, es que es una kilometrada. La verdad es que sí, quizá ya van, no sé si son los años, no sé si son los kilómetros, no sé si soy yo ya, pero ya parece que sí van pesando cada vez más los viajes, para ir a los entrenamientos, los partidos, bueno, no sabemos a ver qué pasa este año ¿Cómo vais este año? Pues por desgracia vamos un poquito mal. Partidos muy luchados, partidos muy trabajados, hemos tenido que hacer un cambio de equipo grande, se nos han ido tres jugadoras que para nosotros eran importantes el año pasado, que el año pasado nos lo estábamos jugando todo hasta la penúltima, hasta el penúltimo partido, el ascenso, que podíamos haber conseguido el ascenso, tuvimos un partido ahí un poco que nos salió no como esperábamos, no pudimos ascender y bueno, y este año pues están siendo jugadoras muy jovencitas, jugadoras muy buenas que van a llegar a, yo creo que van a llegar a a dar muchas alegrías a Benavente y bueno, pues realmente estamos trabajando mucho los partidos, no son partidos en los que digas bueno, pues pierdes 4-0, pierdes, no, son partidos trabajados, este año creo que sea el año que la liga está más reñida, la verdad sea dicha, todos los partidos están siendo muy muy justos, sí, sí, un equipo que igual el fin de pasado ha perdido con el último y llega este fin de semana y gana el primero, está siendo todo muy así y nosotros pues no estamos teniendo los resultados de cara, nos está fallando un poco cara a la portería, pero bueno, seguro que en la segunda vuelta mediaremos esos... teo totalmente y a ver la segunda vuelta, además este verano estuviste, lo comentabas antes además, estuviste probando un poco con la cultural para ver si te atraía el proyecto y otra vez que hubiera sido otro cambio de fútbol sal a fútbol hierba. Bueno, me llamaron para ver el proyecto porque conozco a Lara, que es la chica que está encargada, claro, está Celsa, Celsa siempre, siempre va a estar ahí queriendo llevarme con ella, realmente cambio, cambio, hacerlo sería otra vez volver a otra vez a empezar todo, volver a empezar a cambiar el balón, volver a eso, al final tuve que decidir, decidí con el corazón, mis compañeras se nos habían ido tres, no las podía dejar solas, creo que más que nunca ahora no podría haberlas dejado solas y decidí quedarme en el Atlético, realmente. ¿Rolección para futuro? Pues, por ahora, pasito a pasito, como dice Cholo, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, incluso. No, partido a partido, este año terminar con el Atlético Benavente y no se sabe el año que viene. Y lo que sea, de momento lo vamos. Mejor vamos a ir año a año y partido a partido. Para finalizar la parte de la entrevista, tengo aquí una cosa que es de 1997, que es mejor deportista del año, ¿eso qué exactamente es? Pues, me nombraron mejor deportista de León, yo creo que era la única chica que había luchando, realmente, también lo hice muy bien ese año, yo tengo títulos ya de aquellas cuando luchaba con niños, tengo muchos corros ganados y la verdad es que fue un honor porque lo recibí con Saturnino Migueles, un grandísimo luchador, a día de hoy sigue vivo, aunque se oigan esos nombres, es un grandísimo luchador, lo tuve en mi club cuando yo estuve en mis principios y de los cuales has aprendido muchas cosas, ¿no? Y como no, es un orgullo que te nombren mejor deportista del año. Mejor deportista del año, por supuesto. Bueno, Miriam, hasta aquí la parte de la entrevista, ahora pues siempre le hago a mis invitados pues un cuestionario, son cinco preguntas, tres tienen que ver con el deporte y dos tienen que ver con la provincia de León, por supuesto las de León me imagino que las acertarás todas de momento y no es por ponerte nerviosa pero todos han ganado el cuestionario y viendo algunas preguntas incluso algunas respuestas sí que las hemos hecho durante el programa así que pues cuando estés preparada vamos con este cuestionario. Cuando quieras. Pues cuando los compañeros pues puedan poner esa primera pregunta. Primera pregunta, ¿cuál es la lucha que se practica en Escocia? La Guren, la Backhold, la Grassley o la Juggly Gures? Backhold. La Backhold, pues por supuesto ponemos la Backhold, además pues me imagino que también la respuesta por supuesto acertada. ¿cómo es la Backhold? Pues es una lucha que no tienen cinto, no tienen... Van con skills, ¿no? Ellos van con su kill con su kill y se agarra a brazo partido lo que aquí sería un brazo partido en León cuando se hacía el abalto y se agarra a brazo partido. No puedes soltar manos, no puedes tocar con algo que no sean las plantas de los pies que es caída para ellos y al mejor de tres. Es decir, en el momento que des tres ya puedes estar tres días que tres segundos. Si has dado tres caídas en tres segundos has ganado. Por supuesto las otras serán la Guren que es la... que antes hemos visto que es la lucha de Bretaña. De Bretaña, correcto. Jack Ligures que si no nos tendríamos que ir a Turquía. Vamos con la segunda pregunta estará relacionada con el deporte así que ahora vamos con la siguiente relacionada un poco con la provincia de León pero también con el deporte más también relacionada con la lucha. ¿Cómo se llamaban los antiguos pobladores de esta tierra que dieron origen a la lucha leonesa? ¿Váqueos, Galaicos, Astures o Lusitanos? Pues ahí me pillas aunque no lo creas. ¿Váqueos, Galaicos? Pero yo creo que es Váqueos. Es Váqueos. Pues vamos a poner Váqueos marcamos la opción número A y no, era la opción C Astures y Romanos. Correcto, porque además me parece que por haber estado un poco en la parte Zamorana que es Benavente allí es donde estuvieron los Váqueos. Es posible que ahí te haya traicionado el subconsciente. No, no caían los Astures y Romanos de Astorga. De Astorga, correcto, de las fiestas, sí, sí. Bueno, de momento una acertada, una fallada. Siempre que llegamos a la número 3 tranquila que las demás siempre fallaron una. Pues vamos con la pregunta número 3 relacionada con el deporte. originalmente había una característica que no aparecía en la lucha lonesa. ¿Cuál era? No se combatía con cinto, no se levantaba el vencedor y el vencido, nunca se combatía en espacios cerrados o la línea de la FEVE no delimitaba quién era Rivera y quién era Montaña. Yo creo que la de nunca se levantaba el rival al vencido. Pues marcamos la de que nunca se levantaba, o no se levantaba el vencedor y el vencido y la respuesta correcta es no, se combatía con cinto. Claro, estamos hablando que se combatía abrazo partido. Abrazo partido, correcto, abrazo partido, además esto nos enseñó cuántas veces lo habremos nombrado ya en este programa a Antonio Barreñada que antes se utilizaba abrazo partido pero la ropa pues decía adiós y entonces dijeron oye, para que no rompa la ropa vamos a utilizar esto que están utilizando en otros países cómo es el cinto porque además el cinto tampoco es de hace tanto tiempo a ver, 150 años pero de los miles de años que tiene la lucha de laonesa pues no se combatía con cinto porque siempre se ha levantado el vencedor y el vencido algunas veces se ha combatido en espacios cerrados desde siempre y por supuesto la línea de la FEB siempre ha delimitado el Ribera Montaña pues tenemos que acertar las dos últimas así que vamos con la pregunta número 4 relacionada además con la otra los Astures le deben el nombre al río Astura que ahora tiene otro nombre ¿cuál es? Bernesga Torío Órbigo o Esla voy a tirarme por el Órbigo ¿marcamos Órbigo? sí pues marcamos Órbigo a ver si es el río conocido antes como Astura o Astura y la respuesta correcta era el Esla el Esla el río que nace en Asturias por eso también a los asturianos se les conoce por el nombre de Astura y no me preguntes cómo de Astura pasó a llamarse Esla porque ahí vamos las crónicas yo el Esla lo echaba más pa mansilla te lo prometo bueno ahora mismo son tres fallos y un acierto solo queda una pregunta así que vamos a acabar bien vamos con la última pregunta en Barcelona en Barcelona 92 la lucha leonesa estuvo a punto de ser deporte de exhibición pero perdió en la votación final contra otro deporte ¿qué deporte era? ¿la pelota vasca? ¿la lucha canaria? ¿el taekwondo? ¿o el hockey patines? creo que es el taekwondo creo que es el taekwondo creo Miriam Marcos que es el taekwondo así que pues vamos a ver marcamos taekwondo y la respuesta correcta es el taekwondo correcto es el taekwondo la pelota vasca sí que fue deporte de exhibición la lucha canaria no entró ni en la ni en la ni en la votación vamos ni en la votación final hockey patines sí que estuvo bien presente y sí fue el taekwondo además se recuerda me parece que fue y además esto te viene además bastante cerca el león fútbol femenino tenía camisetas que ponía lucha lonesa en barcelona 92 vamos a acordar más o menos de esas épocas porque vamos si empezaste en el 94 vamos te pillaba ya al lado sí y al final pues no tuvimos esa lucha lonesa en barcelona 92 no tuvimos nada para Madrid dos mil cincuenta o sesenta y pico pues vamos a a ver si si lo intentamos bueno pues finalmente son tres respuestas erróneas dos ganadas pero bueno son la primera y la última se redondea el ciclo hay que empezar bien y terminar bien vamos con la final con el final de esta entrevista de este programa con las preguntas que ha hecho la gente hemos puesto pues un cuestionario en nuestras redes sociales y nos han mandado cuatro preguntas una de ellas con tantas cosas que has practicado ¿te queda algo pendiente? siempre seguro que hay algo algo que digas siempre quise practicar esto siempre quise hacer esto y bueno que aún no es tarde por supuesto bueno la verdad es que no no cuando por ejemplo ahora mismo el pádel el pádel yo era la recia siempre a todos los deportes de de raqueta no de raqueta no porque hice frontón pero claro comparas el frontón y el pádel no porque el frontón tienes que dar fuerte para que la pelota rebote ¿no? la verdad es que estuve rehuyendo un poco el pádel y al final pues me acababa enganchando casi tanto más que cualquier otro de los deportes entonces entonces es eso si algo he querido hacer lo he intentado y ahora mismo pues creo que cuando ha habido algún deporte que he visto lo he querido intentar y lo he intentado y los campos faltan por inventarse de momento porque la escalada también la has probado la que es olímpica sí sí hemos estado haciendo algo de de escalada y algo de de rocronomo también he hecho algo de rappel jugar es que he hecho las cuevas de valporero por debajo hacer los rappel hacerlas entonces sí poco queda entonces segunda pregunta un regreso un regreso a los corros esa pregunta es difícil de contestar me gustaría decirte sí pero también me gustaría poder decir no me gustaría decir sí porque el gusanillo en 2016 después de haber conseguido aquello te queda te vas te vas y te vas no porque tú quieras no porque tú ya no puedas hacer lucha o no porque tú hayas decidido que no puedes hacer más lucha pero a la vez me gustaría decir no porque lo que estoy viendo a día de hoy con las niñas me está gustando ¿qué pasa? hay mucha gente detrás todos los días y si yo quiero volverte a ver luchar y si vuelves a luchar y si vuelves a luchar ¿verdad que sí? madres de los niños así estamos todos los días llega un punto que tú dices no, 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 no al acabar al final no sé por ahora ahora mismo por ahora mismo no te puedo decir ¿qué sigues sin entender de la lucha leonesa femenina? ¿qué cambiarías? pues en primer lugar cambiaría el nombre de lucha leonesa femenina ¿a cuál? a lucha leonesa sin más ni masculino ni femenino por ejemplo porque nadie dice lucha leonesa masculina dice lucha leonesa que todos sean una correcto al igual que no permitiría que todos los pueblos que llevan lucha leonesa masculina no lleven femenina entonces por eso si pones lucha leonesa allá donde fuera la lucha leonesa tenía que ir lucha leonesa femenina y masculina y por último hay un aficionado que nos ha dejado un vídeo con una pregunta así que vamos a verlo hola a todos hola Miriam bueno en primer lugar quiero agradeceros la oportunidad que me dais de formar parte de esta entrevista este pequeño homenaje a Miriam bueno sin lugar a dudas Miriam es la luchadora referente desde la implantación de la lucha femenina lo es por palmarés lo es por vinculación lo es por implicación con la lucha leonesa en todos los ámbitos yo creo que está fuera de toda duda y no cabe discusión posible en esto pero hoy a mí me gustaría ponerla en un aprieto y que nos explicase o que nos contase aquella liga de base que perdió en el último corro que sintió aquel día y que aprendió de aquella experiencia un fuerte abrazo Miriam totalmente aleatorio me parece que no le conocemos y ¿te ha puesto en un aprieto Jesús o Blanca? no me pone en un aprieto porque le puedo contestar perfectamente él casi me mata me dijo que él había luchado con sus hermanos y nunca se dejaría ganar yo quise hacer el favor a un compañero para que pudiera luchar el campeón de campeones le dejé ganar un corro o me ganó un corro y llegué al último día de la liga y pierdo la liga por un punto por ese punto por ese punto que yo dejé en su día bueno pues todas las cosas en esta vida te dan lecciones ¿no? te dan lecciones yo la verdad es que no sé si me arrepiento de haber hecho que mi compañero pueda llegar a luchar un campeón de campeones no sé si realmente pues me hubiese gustado claro está porque era fue un verano muy 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 trabajado un verano en el que era de los primeros que luchaba con chicos y era totalmente diferente pero como él dice me hizo aprender mucho me hizo aprender que que hay que seguir entrenando que hay que seguir yendo siempre hacia adelante y y no pasa nada hemos perdido unas veces se pierde otras se gana y luego pues pues realmente las palabras que él me dijo son las que con las que me quedo y con 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 aprender lecciones en la vida ¿no? quizá no puedes eh ayudar a todo el mundo no puedes estar con todo el mundo porque hay cosas que luego te pueden hacer el mal a ti pero bueno está pasado está olvidado he disfrutado de la lucha me me inculcó me hizo tener valor eh cariño constancia nunca se me quitó una gana de de competir nunca eh se me quitaron las ilusiones de seguir aprendiéndose el día de hoy que todo momento que puedo sigo pasándome por el luchódromo a entrenar con él ojalá fuera eterno porque todo lo que se aprende con él es importantísimo es una persona a la que yo le debo todo lo que soy junto con mis padres y junto con mi familia que son los que han sufrido mis mis estar y mis no estar entonces solo me puedo quedar con eso que gracias a la lucha ionesa y a todas esas personas que me he ido dejando por el camino como es el caso de él desde aquí por supuesto pues mandar un abrazo a Jesús Oblanca que es el que nos ha mandado el vídeo yo creo que esta es la mejor manera de poner punto y final a este a este facendera deportiva vine a Marcos nada más que por supuesto darte las gracias por haber estado aquí con nosotros y estaremos atentos a lo que depara el futuro porque mientras el día tenga 24 horas pues Miriam estará 25 horas haciendo algo que beneficie a unos y por supuesto a ella misma muchas gracias a vosotros por acordaros de mí muchas gracias por tenerme siempre presente aunque haya haga unos años ya que no estoy en la lucha dentro del corro pero bueno seguiré estando para ayudar y para aportar todo lo que haga falta y sobre todo porque me sigáis teniendo como un referente y la próxima vez aquí quiero todos tus trofeos bueno aquí ahí ahí porque vamos con todo lo que el palmarés que tiene va a ser difícil bueno eso habrá que el mazapán de 2007 me imagino que ya no estará por ahí el mazapán de 2007 no recuerdo ni siquiera si salió de boñar del corro de boñar porque lo compartí con todos mis compañeros de la ribera con mis compañeros de la montaña porque al fin de cuentas todos somos una gran familia ¿no? y mis familiares que estuvieron allí seguro que también lo comieron respecto a los trofeos te tocará mandarle un mensaje a mamá a ver si los deja sacar de casa que los tiene como oro en paño todos guardaditos todos colgaditos y es la encargada de los trofeos hoy por hoy es la es la tesorera sí, sí, sí y nunca mejor dicho Miriam Marcos muchísimas gracias y esperamos tenerte por aquí lo más pronto posible muchas gracias y para cuando necesitéis si queréis aquí estaré y por supuesto muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado ahora os dejamos con la película por supuesto que sé que es a lo que habéis venido por aquí muchísimas gracias por estar como siempre al otro lado y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Facendera Deportiva